Ministro Massa, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cuánto va a ser la inflación de este año? Bueno, va a depender mucho de que octubre, noviembre y diciembre, con el tipo de cambio fijo que establecimos a partir de la devaluación que le impuso el FMI a la Argentina, podamos tener garantía de reducción, que es a lo que aspiramos. Pero digo, ¿dos dígitos, tres dígitos? En términos... no. Anualizada, punta a punta. Anualizada. Bueno, el impacto de la devaluación que el FMI nos impuso nos va a llevar a que tengamos un resultado anual que probablemente esté cerca de los tres dígitos. Bien. Pequeña digresión, ¿el fondo pidió, lo tomó el gobierno la decisión? No, el fondo pedía 100% de devaluación. ¿100%? Sí. El fondo pedía unificación cambiaria para hacerlo más claro. Después, cuando en el vencimiento de junio, nosotros tomamos la decisión de usar derechos de giros y yuanes para pagar y de alguna manera no aceptar que nos daban la plata contra la devaluación del 100%, cambiaron la propuesta. Ahí plantearon una devaluación del 60%, esperaron a que llegara el vencimiento de julio. En julio vencía y no teníamos más derechos de giro. Y ahí nosotros tomamos la decisión de hacer tres acuerdos que mostraron por primera vez en la historia económica mundial, que el fondo no era más el prestamista de última instancia. Porque la CAF, Qatar, a través de su fondo de resiliencia, y China, con yuanes continentales, abriendo el segundo tramo del swap, hicieron, digamos, un puente, le pagaron al fondo por cuenta y orden de la Argentina y dejaron al fondo sin la posibilidad de que esos vencimientos se transformaran en la herramienta con la cual imponía la devaluación. Es decir, retomo un concepto, el fondo pide, pero soberanamente el gobierno Alberto Fernández y tú... El fondo te pone condiciones para renegociar la estructura de deuda. Pero la devaluación no la impuso, digo, no la decidió el fondo. Sí, en el documento que propone medidas y fija lo que se llama Prior Actions, que son acciones prioritarias que el gobierno debe tomar para que el Board apruebe los desembolsos, pone la medida de devaluación. Dicho así, gobierna Cristalina Yorreva. Desde el año 2018 que Macri, para financiar la fuga de capitales en la Argentina, tal como dice el informe del AGN, 66% de la plata que el fondo le dio a Macri en ese momento fue a las cuentas de Pimco, Templeton, BlackRock, Ashmore, Aurelius. Bueno, le puedo seguir con la cantidad de fondos que se llevaron en ese momento la plata de la Argentina y desde el 2018 para la Argentina hay un síndico. Argentina, Macri llevó a la Argentina la convocatoria de acreedores. ¿Pero el Ministro de Economía es masa o Cristalina Yorreva? No, eso es un reduccionismo, digamos, que puede generar un título fácil para un medio, pero que no describe la situación. Argentina es un país soberano que tiene un síndico de su convocatoria, de la convocatoria que generó Macri, y que de alguna manera nos obliga todo el tiempo a negociar con el síndico cuáles son las medidas que tenemos que tomar. Por eso, digamos, mi primer planteo a la hora de definir ser candidato, con la experiencia de haber negociado durante un año con el fondo, es que tenemos que tomar el tema deuda como un tema de política de Estado, que tenemos que hacerlo en un marco de acuerdo de todas las fuerzas políticas, que tenemos que pagarle al fondo para sacarlo definitivamente de la Argentina, porque mientras el fondo esté metiendo su nariz en las cuentas de la Argentina, lo que va a terminar pasando es que va a ir imponiendo cosas que tengan que ver más con su necesidad de cobrar la plata que le prestó a Macri, que con las posibilidades de desarrollo de la Argentina. Y esto es muy, Luis, perdón que le termino el concepto, esto es muy importante que se lo podamos contar a la gente, porque es como en una familia. Usted vivía en Rosario con su familia, supongamos que en la familia tenía un tío jugador, un tío que le gustaban los burros, la quiniela, ir a jugar a las cartas, y fue tomando deudas, y un día hipotecó la casa familiar. Bueno, Argentina está desde el 2018 en esa situación, y es clave que los argentinos lo sepan y lo entiendan. Digamos, para pagarle a los prestamistas de juego, porque en ese momento era tipo de cambio fijo con tasa alta, un día, 28 de diciembre del 2018, con un anuncio que hacen Marcos Peña, Sturzenegger, y no me acuerdo quién era el tercero, que cambia, 28 de diciembre del 2017, se le acaba el crédito a la Argentina. Y se le termina... Pero digo, ¿el tío jugador es Macri, o es Alberto que se endeudó tanto como se endeudó el gobierno de Mauricio Macri, emitiendo, generando una bola de elixir imparables? Una cosa es que usted se financia en el mercado local. Es deuda. Es deuda, pero es en el mercado doméstico, con los bancos, con los fondos comunes de inversión, donde la gente invierte su plata, y otra cosa es que usted tenga una deuda del prestamista de última instancia del sistema financiero internacional, que lo que dice es, yo para prestarle plata usted tiene que aceptar mis condiciones. Se lo voy a poner en términos prácticos. Endeudarse en el mercado soberano de bonos es que usted tenga crédito en el banco, con la tarjeta, que tenga descubierto, que usted vaya a lo que es el mercado doméstico, es de alguna manera el escribano, la escribanía, la escribanía del barrio. Que usted vaya al Fondo Monetario Internacional, es que vaya al prestamista de la usura del barrio. Sí, las dos son deudas que tenemos que pagar. Pero distinto es cuando usted tiene en el banco un contrato, que cuando el usulero viene y le dice, bueno, hoy me llevo a la heladera porque tengo que tomarme en garantía porque no me estás pagando la cuota, otro día viene y le dice, me llevo el auto. Para los que viven en los barrios y en el Gran Rosario, le pongo el ejemplo porque por ahí a usted le resulta familiar, esa cosa del tipo que impone desde una posición de mucha fuerza respecto del deudor. Bueno, te dijiste, te voy a tutear como lo dice toda la vida, dijiste que la inflación va a estar cercana a los tres dígitos, los economistas hablan 120, 150, algunos exageran más. ¿Es una exageración hablar de una inflación del 150? A mí me parece que... Digo, pero el presupuesto estaba previsto 60. Para el año que viene. Sí. Para este año era 40. Pero este año era 40. No, 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 era 60 también. Bueno, la pifaron por el doble. Sin sequía, no, bueno, el presupuesto se mandó en septiembre, en el medio tuvimos la peor sequía de la historia, que le quitó a la Argentina 21.000 millones de dólares. O sea, le quitó a nuestra moneda la capacidad de apalancarse en el 25% de nuestra... Pero 2022 el INTA advirtió de la sequía. ¿Cómo? 2022 el INTA advirtió de esta sequía. Sí, 2021 también. Entonces digo, hubo una previsión exagerada, no teniendo en cuenta que la sequía estaba advertida. No, 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 no. La sequía estaba estimada hasta el mes de noviembre. Si usted mira, para no tomar el INTA, que por ahí alguien puede decir, no, bueno, es un organismo oficial. De prestigio. De prestigio. Por eso, pero alguien puede decir, para descalificar, no tomemos la previsión del INTA de noviembre. El presupuesto se mandó en septiembre del año pasado. El presupuesto de este año se mandó en septiembre del año pasado. Ya se sabía que había sequía. Claro, que tenía una previsión de caída de 6.000 millones de dólares. No de 21.000 millones de dólares. Nunca en la historia... Bueno, de hecho, el INTA dice que es la peor sequía de la historia argentina. La Bolsa de Comercio de Rosario, que es otra entidad prestigiosa, cambió entre agosto del año pasado y diciembre del año pasado tres veces su previsión. Está, pero yo iba a este dato para hacerlo lo más asequible posible. No, no, no. La discusión va a ser de 60. Pero es que es asequible, Luis, porque, digamos, usted lo que tiene es lo que se llama un shock externo extraordinario. Digamos, que no es un shock menor. Argentina preveía juntar 100.000 millones de dólares de exportaciones y va a cerrar el año juntando 21.000 millones menos. Creciendo en otras exportaciones. Es cierto que nunca recibió tanta liquidación de dólares un gobierno como este a pesar de la sequía. Podría ver los números de Manuel Adorni que me facilitó, pero creo que para el televidente... Porque crecimos en exportaciones en otras áreas, porque crecimos por el programa Propimex, crecimos en exportaciones... ¿El dinero entró? No, no entró. Entraron 20.000 millones menos. Nosotros el objetivo que nos habíamos puesto en el resto de la economía lo logramos. Logramos aumentar triplicando las exportaciones de petróleo. Logramos aumentar un 30% las exportaciones PyME. Logramos aumentar las exportaciones mineras casi un 40%. ¿El problema cuál es? Que la caída, que era de 6.000 millones, terminó siendo de 21.000 millones. Sigo este argumento. Es importante... Pongamos, previeron 60% de inflación, va a ser cuanto menos el doble. La sequía afectó a toda la... No, usted dice cuanto menos el doble, no. Bueno, va a ser menos de 100 la inflación del 2023, punta a punta. Yo le dije que va a estar en tres dígitos, pero usted dice el doble es 120. No, no, el doble es 120 de 60.000. No, pero digo, pongamos que 101, pifiaron por un rato. No, no pifiamos, en el medio apareció un shock externo. Pero es que el problema es que, digamos, es como que usted me diga, vamos a jugar un partido de fútbol, 11 contra 11. Al minuto 1 es 11 contra 9. El resultado no es el mismo. Pero la sequía no es un jugador menos. Pero es que yo entiendo que haga usted un reduccionismo que tiene más que ver con una posición política respecto del gobierno que con una convicción sobre los números. Los números son los números, Luis. Está claro. Entonces, usted no puede negar que este partido empezaba 11 contra 11 y al minuto de juego fue 11 contra 9. Tampoco vos puedes negar que la inflación prevé un 60 y un 100. Pero dicho esto, se va a repetir mucho en esta entrevista. ¿Por qué un ministro qué? No puedo aceptarle que usted parta de un supuesto ignorando que el partido no es 11 contra 11, sino 11 contra 9. Porque si no es con validar desde su preopinión un presupuesto falso. Porque 11 contra 11 es un partido en septiembre. En diciembre vino la sequía. No. En diciembre vino la sequía. Hicimos la advertencia sobre 6 mil millones. Terminó siendo 21 mil millones lo que perdimos. 15 mil. Para la Argentina, crecimos 6 mil millones en otros sectores. Para la Argentina, 15 mil millones de dólares es el 15% de lo que vende. Es una enormidad. Está claro. Es el 15% menos de respaldo para nuestra moneda. Y no ponerlo sobre la mesa es, digamos, cuanto menos tener mala fe en el análisis. Y no puedo dejarlo pasar. Yo no tengo mala fe, tengo una discrepancia en el análisis, pero creo que la gente puede analizarlo. Dicho esto, se va a repetir durante toda la nota. Porque en su promesa de campaña hacia adelante dice que va a bajar la inflación y no lo hizo este gobierno que usted fundó e integra ahora activamente como presidente de hecho. Porque gracias a Dios el año que viene vamos a tener en el sector agro 19 mil millones de dólares más de exportaciones que en el 2022. ¿Y si nos agarra otra sequía? No. El mismo INTA del que usted habla con tanto prestigio para el año que viene. ¿Qué vi la ficha en vez de 621 como usted mismo me dice? No, Luis. Usted mismo cita. Cuando le conviene cita al INTA. Cuando le conviene cita a la Bolsa de Comercio y cuando no le conviene no. Pero no te pasa igual. No, porque el proceso de cambio de niño por niña es un proceso que se da a nivel global. Entonces no es solamente lo que prevemos en materia de exportaciones de agro, que son 19 mil millones de dólares más que el 2022. Le voy a hacer otra cuenta que es insoslayable y que es resultado de que hicimos el gasoducto a pesar de que el fondo no quería. El año que viene nuestro superávit energético va a ser 12 mil millones de dólares. En el 2022 tuvimos 7 mil millones de dólares de déficit en la balanza energética. Entonces la diferencia es 19 mil millones de dólares más de fortaleza y acumulación de reservas. Puedo ser una... No me importa ser acusado reduccionista, pero los males de estos cuatro años de gobierno, más del 50% de pobres, un niño menor de 16 años, pobre... 40 dio el pobreza. Sí, pero... Pero la... No, pero usted dice más de 50, 40 dio. Más de... Bueno, no pareciera mucho para enorgullo de serse 40. No, por supuesto. Más del 40 de pobres, uno de cada dos menores. Si hablamos de números y dejamos pasar cualquier cosa... Lo tomo, 40% de pobres, un niño menor de 16 años o un joven menor de 16 años, pobre... Dos de cada tres, le voy a agregar un dato, peor eso. 101% de inflación. ¿Es culpa de la sequía de Goyeva? ¿No tiene nada para decir el gobierno que hizo mal? Sí, por supuesto, un montón de cosas. Obviamente, o usted cree que en agosto del año pasado que el presidente de la Cámara de Diputados pase y uno de los fundadores de la coalición tenga que hacerse cargo de un Ministerio de Economía ampliado, no es consecuencia de errores. Claro que es consecuencia de errores. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que mientras muchos metían la cabeza abajo de la cama, yo me hice cargo. Y me hice cargo de un país que en ese momento hablaba de Asamblea Legislativa, que hablaba de Corrida, que hablaba de Hiper, que hablaba de un gobierno de salida, helicóptero. Yo me hice cargo. Pero como debe ser para un fundador del movimiento. Pero además, no, yo podría haberme quedado, digamos, planteando las diferencias desde la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Y sabe lo que hice? Me hice cargo. No como pasó en otros momentos de la Argentina, donde quienes hoy pretenden presidir la Argentina, se fueron en helicóptero. Y eso me parece que es una diferencia central. Yo soy de los que trabaja todos los días para tratar de que a la Argentina le vaya bien. Pero Sergio, ¿fundaste el entonces Frente de Todos? No, llegué al final en un acuerdo de coalición. El Frente de Todos ya estaba fundado. Bueno, ¿participaste del Frente de Todos? No, porque ¿sabes cuál es el problema? Yo los entiendo y entiendo que en la lógica del canal de Macri haya que plantear las cosas como, digamos, etiquetas puestas. ¿Este es el canal de Macri? Bueno, dicen todo. Yo no lo sé, no conozco. Pero te pregunto, ¿es el canal de Macri? No, es lo que dice la gente. ¿Y vos qué pensás? Bueno, yo uso el mismo mecanismo que usás vos. La gente dice, bueno, la gente dice que este es el canal de Macri. Sí, recién me dijiste, la gente dice que la inflación, los economistas dicen... No, no, los economistas, te puedo citar si querés, de Adorni, Castiglione, Broda, no dice la gente. ¿Qué manejaron? ¿Cómo? ¿Qué manejaron alguna vez? ¿Qué administraron? Sí. Pero no todos tenemos vocación de administrar, pero podemos técnicamente... En lo público o en lo privado. Porque ¿sabés cuál es ese problema? Una cosa es sentarse y opinar. ¿Sí? Eso hacemos los periodistas. Y otra cosa es hacer. Eso hacen los gobernantes. Y la verdad es que yo, cuando hablo de la lucha contra la inseguridad, hablo desde haber bajado 92% el delito. Cuando hablo de la generación de empleo, hablo de 12 meses consecutivos de creación de empleo. Cuando hablo de la recuperación PyME, hablo de 12 meses con creación de 11.300 nuevas empresas en la Argentina. Cuando hablo de Vaca Muerta, hablo de, digamos, un año de gestión que llevó a duplicar la inversión en Vaca Muerta. Hablo de un gasoducto terminado. A mí me parece que está bien hablar. Digamos, es parte de nuestra dinámica como sociedad. Pero yo entre hablar y hacer, elijo hacer. Pero está claro. Y eso me lleva a que por ahí venga poco, no a este canal, digamos, en general, que hable poco en los canales, que trate más de dedicar mi tiempo a trabajar, a hacer, a tratar de resolver problemas. Yo siempre uso el ejemplo de la sociedad de fomento de un barrio. En la sociedad de fomento de un barrio hay 4 o 5 que se ocupan de pintar la canchita, tratar de conseguir las redes y ver cómo, digamos, las redes están y las camisetas de los pibes. Y después hay 20 que van el día del partido y dicen, che, ahí a la pintura le quedó una mancha de humedad, la red tiene dos nudos que no están hechos y entonces hay un agujero. Yo valoro más a los 5 que se ponen a pintar, que se ponen a tratar de conseguir el viaje de los pibes, porque me parece que en esto de dedicarse a contar lo que hacen los otros, digamos, se busca siempre, digamos, lo que falta y no lo que se logra. Pero eso se llama periodismo, se llama análisis de la realidad. Lo respeto, ¿eh? Pero bueno, enhorabuena. Sí, claro. Enhorabuena. ¿Podés definirme a Patricia Bullrich? La ministra de Seguridad de Melconian, la candidata a ministra de Seguridad de Melconian, que fue ministra de Seguridad de Macri. ¿Podés definirme a Javier Milei? El candidato que habla de dolarizar la economía argentina sin tener el acuerdo de los dueños de los dólares. La pregunta es para pedir, lo hago siempre en el programa, para que te definas vos. ¿Quién sos vos? Un pibe que es hijo de inmigrantes, que nació y se crió en la clase media argentina, en el conurbano, que sueña con vivir en el país al que llegaron sus viejos, y que de alguna manera cree que hacer es más importante que hablar. Ahí tengo que hacer la pregunta. ¿Sos el que evitó la rerelección del kirchnerismo o sos el que estás aliado con Cristina? Todo eso junto, porque son momentos políticos. Es como que vos me digas, Patricia, ¿es la de montoneros o la de la ultraderecha de ahora? ¿Mal de muchos? En realidad, no, no es un problema de mal de muchos. En realidad, ¿vos sos el de América haciendo desayuno americano o sos el que ahora, digamos... ¿Sos el que dijo en desayuno y dice acá esta pregunta que te hago vos? No, no, no. En desayuno por ahí decías cosas distintas a las que decís ahora y tiene que ver, podemos buscar un montón, pero no importa. Con gusto, con gusto. No importa, Luis, porque yo creo que en el fondo el problema es que lo que hay que entender es que a lo largo de los años la gente que no cambia y que no aprende de los momentos... Sin duda, ahí comparto, ¿eh? Es la gente que termina en las posiciones más reduccionistas y cuando vos tenés la responsabilidad de representar a la mayoría de tu pueblo, tenés que aprender a dialogar, a convivir sin perder tu identidad, tus convicciones... Pero firmo al pie, esa es la política. Bueno, pero entonces sí es la política... El problema es cuando te alias a alguien que dice vamos por todo. Bueno, y hoy, digamos, estar en una posición distinta y cada uno hizo esfuerzos para tratar de llegar a un lugar común y me parece que en todo caso hay otras cosas en riesgo que son más importantes porque yo en todo caso tengo un marco de alianza en unión con la patria con gente que, como yo, cree que es mejor vivir en una sociedad donde el Estado brinde seguridad y donde no cada uno se compre su arma, donde los pibes vayan al colegio con una notebook y no con un revólver en la mochila, donde la educación pública sea gratuita y en todo caso tengamos la capacidad y el coraje para exigir que los docentes estén en el aula y no donde la educación pública sea un voucher o paga porque eso hace a la movilidad social ascendente de la Argentina donde los trabajadores tengan derechos para que el pibe que está atrás de cámara no pueda ser mañana por una actitud intempestiva tuya o del dueño del canal echado sin pagar la indemnización o que tenga o no tenga derechos a las vacaciones pagas. Me parece que hay valores en juego y en ese conjunto de valores creo que nuestra coalición de gobierno de alguna manera tiene la responsabilidad de defender un modelo de valores para el país. ¿Tus valores te separan más de Bullrich o de Milley? De los dos porque hoy ellos están expresando más o menos lo mismo. Uno dice universidad paga y el otro voucher. Pero es más o menos lo mismo. Uno dice libre portación de armas y el otro dice el que quiere andar armado puede andar armado. Son más o menos lo mismo. Lo digo por estas discusiones respecto de tu alianza con Javier Milley expresadas por algunos funcionarios como Sergio Raúl Vargas que era funcionario de la aduana algunos candidatos que fueron del Frente Renovador que están en Libertad Avanza o votaciones como la de la reducción de ganancias de Milley a favor. A mí a veces me sorprende que son detallistas para un lado pero no para el otro. El sobrino de Nicolás Caputo es el jefe de campaña de Macri. De Milley. El hermano de la vida. ¿Sí? De Mauricio. Es el jefe de campaña. Eso no importa. El principal recaudador según salen los medios de la campaña de Milley era el recaudador de la campaña de Macri. Pero ¿cómo no importa? No quiero hablar en general pero estás hablando con un cronista que dijo que Mauricio Macri se sentía cómodo con ideas de Milley. Bueno, pero entonces ahora yo digamos si hay gente que en algún momento militó en el Frente Renovador hace ocho años ocho años y hoy milita y en el medio pasó por la lista de expert porque en el medio pasaron por otros lugares. Bueno, era ahora funcionado Ana Vargas, ¿no? No sé ni quién es Vargas. Un candidato a senador en la provincia de Buenos Aires. La verdad no lo conozco pero al margen del pobre Vargas que digamos no sé quién es y que no me suena ni siquiera que haya militado en el Frente Renovador me gustaría buscarle busquemosle el perfil de Facebook o de Google a Vargas para ver si militó alguna vez en el Frente Renovador no me suena por lo menos que haya sido alguien importante. Digámoslo políticamente no fue alimentada la candidatura de Javier Milley por el gobierno para comer votos defuntos por el cambio El gobierno perdió más votos Pero digo este fenómeno se levantó y le comió al gobierno Históricamente los analistas dicen el peronismo sostiene su elección en el conurbano y en el norte argentino ganamos en el conurbano perdimos el norte Milley ganó el norte o sea que el principal perjudicado por la candidatura de Milley fui yo, ¿no? Y no habrá sido porque este fenómeno que se creyó era direccionado Cuando tenés que explicar demasiado algo es porque en realidad querés llevar a un lugar que no existe lo que la realidad no te demuestra La realidad es que lo de Milley en todo caso es un sopapo a que en lugar de dialogar buscar políticas de Estado buscar consensos ¿qué es lo que tengo que hacer desde el 10 de diciembre como presidente? De alguna manera la política en estos años se transformó en un campo de batalla en el que la pelea le ganó a la solución de los problemas de la gente ¿Tiene vocación democrática Milley? No sé eso preguntáselo a él ¿De la actuación qué visión tenés vos? Que lo conozco poquito porque digamos es más conocido el que iba a la tele digamos a los distintos programas de televisión que la actuación política yo no puedo calificarlo o no puedo calificar su actuación digamos lo tengo que ver frente a digamos un fallo de la corte adverso lo tengo que ver frente a ahora yo no vengo yo puedo acá venir y pensar distinto que vos y debatir ¿no? Para mí no sos ni ensobrado ni hijo de la pauta digamos yo no te falto el respeto ¿por qué? y porque Pero soy lofear para tu tu principal aliada Bueno pero digamos estoy hablando estoy hablando yo ¿sabes cuál es ese problema? El problema es este de pretender adjudicarte digamos yo no te adjudico lo que dice Majul ¿sí? Ni te adjudico lo que dice Viale o Canosa Entonces vos no me adjudiques a mí lo que dicen otros porque Me corrijo Hay lofear Hay uso en el timing claramente hay uso digamos de los tiempos por parte de la justicia que muchas veces se mete en la política pero no resuelve sus problemas ¿sabes por qué? Yo tengo una familia amiga que hace 11 años espera un fallo para adoptar 11 años Vos yo o cualquiera de nosotros conoce a un empresario pyme que hace 5 años que espera que le resuelvan la convocatoria de acreedores o conoce a un laburante que está hace 3 4 años tratando de conseguir el pago de la indemnización o peor aún todos conocemos porque los vimos y son casos que han generado estrépito jueces que por no detener a violentos terminaron generando que haya muertes por violencia de género o que muchas veces el violador conviva en el barrio con la violada y la justicia nunca se ha puesto a mirarse para adentro y hacer su autocrítica y si hay algo que llena de alguna manera el hartazgo de la sociedad tiene que ver con la frustración porque no mejoramos el ingreso tiene que ver con el fracaso de la política en resolver sus problemas porque vive peleando pero también tiene que ver con una justicia que es el tercer poder del Estado que en lugar de resolver con firmeza y con aplicación de la ley los problemas convalida la idea de impunidad pero ministro para que te quede claro for the record dirían los ingleses yo creo que el poder judicial es el último de los poderes de la república que tiene algunos resabios monárquicos en cuanto a transparencia en cuanto a nombramiento en cuanto a agilidad en cuanto a cercanía dicho esto mi pregunta pero para 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 porque vos acá yo te pido que para que la gente escuche volvé a plantear lo que pensás del poder judicial creo que el poder judicial tiene resabios monárquicos resabios monárquicos significa no lo acabo de enumerar no pero pero vayamos termino con la termino con la apreciación no es menor pero termino con la apreciación digo esto políticamente si sos presidente vas a persistir con los juicios políticos a los ministros de la corte primero ese es un tema del congreso pero impulsado por el ejecutivo actual por ejemplo bueno pero yo yo no soy el presidente hoy está claro yo voy a ser presidente desde el 10 de diciembre y digamos de alguna manera mi responsabilidad en todo caso tiene un paso previo al que vos planteás que tiene que ver con la convocatoria un gobierno de unidad nacional la argentina necesita discutir me gustaría que volvamos pero contestame que te dejo Rosati Rosencrantz Maqueda Lorenzetti garantizan la independencia del poder judicial Rosati la corte la corte de los cuatro hoy si digamos el poder judicial la independencia del poder judicial no está en discusión porque tiene en términos jurídicos y en términos económicos toda la autonomía que necesita es más pero tu coalición Sergio la cuestiona no 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 volvamos volvamos a volvamos a tu análisis porque el problema es que ahora como sabes que convalida la opinión de que hace falta que en la Argentina también discutamos el trabajo de la justicia sin duda no te lo repito esta mañana lo tengo escrito bueno me gustaría que lo analizan no me dirigen la palabra por decir esto tienen resabios monárquicos muchos jueces de la República Argentina no dan cuenta de sus actos hablan solo por sus sentencias no son ágiles no fallan de manera asequible te voy a preguntar esto vamos por la inversa te voy a preguntar esto por un instante yo soy el entrevistador con todo gusto crees que tienen que dar cuenta de sus actos pero acabo de decir crees que tienen que dar cuenta de su patrimonio pero claro crees que el resabio monárquico de la estabilidad sin rendir de alguna manera cuenta de la velocidad o de la certeza en la que resuelven los temas son temas que de alguna manera de frente a la sociedad tenemos que resolver coincidimos entonces eso es lo que tenemos que encarar mi pregunta es ¿vas a impulsar el juicio político a alguno de los cuatro miembros? no es un problema de juicio político un miembro no no tenemos que ir a una cosa mucho más profunda que es que rindan cuentas que tengan digamos una medición ¿por qué? lo planteas sobre un juez de la corte y no lo planteas porque son los que le integran no bueno está bien pero la justicia no son cuatro jueces de la corte pero son abogados y la cúspida del sistema penal ¿puedo intentar? del sistema legal perdón también del sistema penal del sistema penal en general más o menos dicho esto ¿esta corte garantiza la independencia republicana de los poderes? por ahora sí hasta acá digamos ha ido cambiando de opinión en algunos temas lo cual no es bueno ¿no? cuando un juez falla en un mismo caso digamos sobre el saco de Novarecio que es el mismo saco que tiene Masa el saco de Novarecio es lindo y el saco de Masa es feo digamos son cosas que por lo menos los ensombrecen ¿no? ¿cuántos ministros de este gobierno Alberto Fernández serían ministros tuyos? por lo menos la mitad no me puse a hacer nombres porque no me gusta repartir cargos como si fueran caramelos antes de una elección ¿sí? creo que uno tiene que armar el equipo a conciencia pero por lo menos la mitad no serían ministros conmigo ¿no les da el PINÉ para? no, no es un problema de PINÉ yo armaría equipo de manera distinta diseñaría los ministerios de manera distinta yo creo que este gobierno tuvo su inflexión respecto de la credibilidad en la fiesta de Olivos ¿qué fue la fiesta de Olivos? el punto de inflexión de credibilidad del gobierno ¿sí? ¿cómo vas a recordar Alberto Fernández? es muy temprano porque todavía está gobernando y porque en todo caso también hay una parte de la historia digamos y de mérito que no la podemos mirar con la suficiente subjetividad objetividad porque todavía está gobernando que es haber cargado una pandemia en la espalda ¿no? con todo lo que eso significa convivir muerte digamos ¿quién va a ser tu ministro de economía? todavía no lo voy a decir ¿está decidido? sí ¿y se va a anunciar? en algún momento sí pero más que como ministro digamos como referencia para que entiendan que Argentina quiero Néstor Kirchner decía no importa quién porque el ministro de economía soy yo cuando sos presidente y tenés digamos un contexto tan especial como el que va a enfrentar la Argentina en los próximos años de crecimiento de desarrollo económico en el que va a pesar mucho la puja distributiva porque tenemos que recuperar ingreso en la que además tenés que recuperar la jerarquía y el prestigio de las fuerzas de seguridad para devolverle la seguridad a la gente o sea yo quiero ser un presidente digamos asociado con la generación de trabajo quiero ser el presidente del trabajo y de la seguridad ¿no? pero también hay un tema que me vuelve loco y me fascina y que creo que es el desafío del siglo XXI para la Argentina y para los gobernantes que es el tema educación acabo de plantear digamos el crecimiento a 8 puntos del PBI como obligatorio la inversión de la Argentina en educación mandamos la ley al Congreso creo que hay que poner en cuarto y quinto año robótica y programación obligatoria creo que hay que arrancar el año que viene un programa de alfabetización de vuelta para que los pibes vuelvan a leer creo que matemática hay que aumentarle la cantidad de horas porque los prepara para programación y robótica creo que el sistema universitario tiene que ir a carreras cortas asociadas a la generación de capital humano en la revolución de la tecnología y el conocimiento y ese tema me apasiona y no me preguntes porque tal vez será porque soy hijo de inmigrantes porque mi vieja digamos terminó el secundario con mucho esfuerzo de sus papás porque mi viejo no terminó el secundario porque digamos de alguna manera soy la primera generación universitaria de mi familia y veo el cambio que se produce digamos en términos de aspiracional para la familia digamos que le asigno tanto peso a la educación para mí y me llama mucho la atención mucho Luis te diría que es de las cosas que más me irrita escuché toda la vida a los sectores que hoy compiten electoralmente con nosotros hablar de que la educación es el mejor remedio contra la pobreza y plantean cobrarle a la gente para ir a la universidad plantean el recorte de las becas universitarias dicen que el estado no tiene por qué darle notebooks a los pibes yo lo que digo es contame si la educación es paga como sacas de la pobreza un tipo para ir a la escuela o a la universidad contame si el pibe no tiene la notebook como hace para zambullirse en el mundo de la tecnología de hoy tengo tiempo porque hay montones de temas y no mucho tiempo en tu eventual gobierno el 10 de diciembre ¿es segunda vuelta? ojalá que no vamos a trabajar para que no ¿te imaginas ganando en primera vuelta? no me imagino voy a trabajar para bien no es un problema de imaginación un problema de trabajar con convicción y convencer a los argentinos y sobre todo de ser amplios en la convocatoria yo vuelvo a repetirte ¿te imaginas algunos ministros radicales en tu gabinete? sí y nadie debería sorprenderse ¿puede preguntar nombres? nombres no porque después los ponemos digamos o los sometemos a la cuestión de exposición pero no tengo en Guaychú donde había un sector que quería aliarse con dirigentes enorme enorme sector enorme sector ¿de ahí? pero en ese sector digamos hay gente que hoy está de un lado y gente que está del otro qué sé yo en el 2015 Petri me acompañaba y hoy está digamos en una posición distinta pero por eso Morales te acompañaba Morales también me acompañaba pero no quiero hacer nombres porque es feo porque después los exponemos ahora sí te digo va a haber radicales ministros en mi gobierno ¿qué lugar va a ocupar? sí te digo va a haber peronistas que hoy están en el PRO en mi gobierno sí ¿qué lugar va a ocupar Cristina Fernández y Lacan ponen tu gobierno? son como dos no quiero separarlos no me quiero meter en la interna ¿qué lugar va a ocupar Cristina? ¿hay interna entre Lacan y Cristina? no, no por eso digamos porque ya veo que digo no, bueno son dos cosas distintas porque una cosa es una organización política que digamos gobierna Quilmes va a gobernar Urlingham está claro digamos participa en el Congreso Nacional ¿qué lugar va a ocupar Cristina? entiendo que Cristina Cristina Dualde Macri Néstor desgraciadamente no está Menem no está Alfonsín no está pero yo creo que un presidente que se precie de ser buen presidente tiene que animarse a poder consultar a los expresidentes ¿se entiende? y eso no es ser menos bueno eso no es ser menos es tener la humildad de decir che en este quilombo en este tema ¿cómo reaccionaste? ¿poder tener de consulta a un expresidente? una cosa es eso y otra el hackeo nadie puede alegar su propio torpesa de Cristina con Alberto ¿va a ocupar un lugar ejecutivo Cristina en tu eventual gobierno? y además te saca escobazos y le planteas una cosa así ¿no? ¿y la cámpora? me parece que y después digamos los dirigentes que hoy son parte de Unión por la Patria digamos no solo de la cámpora del movimiento obrero digamos de la representación de los gobernadores sí en la medida que valga la pena en la medida que sean dirigentes que yo que yo el laburo de Fernanda Roberta por ejemplo en el ANSES yo lo super valoro y no es porque sea de la cámpora es porque Fernanda es buena eso de etiquetar a la gente y decir no este es bueno o este es malo si me animo a convocar a un peronista que está en el PRO hoy ¿cómo no me voy a animar a convocar a los que me acompañan y sueñan y creen como yo que es un país de prosperidad posible? tenés claro que se repite eternamente el video de que ibas a barrer a los ñoquis de la cámpora hoy forman parte de tu coalición sí y yo creo en un estado con orden fiscal yo soy de los que plantea que el año que viene tenemos que tener superávit fiscal y por eso mandé la separata al congreso yo soy de los que cree que digamos un estado presente no es un estado gordo y bobo sino un estado eficiente siempre pongo el ejemplo porque es el ejemplo que más entiende el vecino de a pie nosotros creemos que el mejor instrumento para combatir la inseguridad son nuestras fuerzas de seguridad la policía ahora yo puedo tener una policía presente en el territorio como tuve yo que los controlaba satelitalmente digamos y les controlaba la cantidad de kilómetros la cantidad de horas las veces que habían recorrido la cuadra o puedo tener al policía durmiendo en la estación de servicio ¿no? entonces ¿qué es lo que quiero decir con esto Luis? para que quede claro yo creo en un estado presente pero eficiente yo creo que defendemos la escuela pública cuando tenemos buenas escuelas pero los docentes adentro del aula no haciendo paro no digamos faltando 40% pero avísale a Kicillof o avísale al gobierno Alberto que cerró las escuelas brutalmente en pandemia aún en contra de la OMS fui uno de los que se manifestó a favor de la apertura te quiero recordar era presidente de la cámara y me manifesté a favor de la apertura y en ese momento hubo toda una historia digamos podemos pensar distinto yo vengo a tu programa y pienso distinto pero está claro pero yo saludo el pensamiento distinto saludo el pensamiento distinto se me complica cuando vos me decís integro una coalición vos dijiste en Venezuela es una dictadura es una dictadura sí claro integrás un gobierno que se reúne hace 15 minutos en La Habana con Díaz-Canel con Ortega entonces digo ¿sabes cuál es la diferencia? vos sos este gobierno Sergio yo soy una parte de la coalición de gobierno con una diferencia desde el 10 de diciembre el presidente soy yo entonces digamos el desarrollo de la política exterior de la política económica de la política de seguridad la defino yo y los cambios que tenga que hacer los voy a hacer porque además si hay algo que nadie duda de mí es que tengo capacidad de laburo que soy un tipo que labura todo lo que haga falta y que tengo coraje para hacer los cambios que tenga que hacer vos decís que por ejemplo en política exterior no te vas a alinear a la gestión de este gobierno del frente no yo creo en el multilateralismo pero además que lo creo digamos y lo demostré en la gestión económica porque esto de hay que romper el Mercosur yo te quiero recordar que Brasil es nuestro primer socio comercial es donde vendemos las autopartes de los cordobeses donde vendemos el laburo de los correntinos en la foresto industria es donde vendemos digo te puedo hacer la lista de lo que vendemos a Brasil es eterna es nuestro principal socio comercial romper el Mercosur es romper eso es dejar sin laburo a cordobeses que es lo que plantean ellos peor cuando dicen lo de los BRICS ¿cuáles son de los cinco principales socios comerciales de Argentina? China y India están entre los cinco más Brasil bueno pero a Brasil ya te lo había nombrado con el Mercosur por eso digo pero ahí tenés tres de los cinco ahí sabés cuánto tenés 50.000 palos de exportaciones ¿a quién le vamos a vender el aceite vegetal que se produce hoy en la provincia de Buenos Aires? pero digo en columnamiento ideológico es Venezuela Cuba no hay Estado de Derecho ahí estás en digamos por eso los países que no respetan el Estado de Derecho yo no me encolumno con ningún país yo soy argentino está claro no 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 pero no es menor porque esto de decir yo tengo alineamiento automático yo el único alineamiento automático que tengo es con mi patria es con Argentina ¿sí? soy de los tipos ¿sí? que defiende la relación con Estados Unidos y probablemente sea el dirigente político de la Argentina que mejores relaciones tiene en el sistema político republicano y demócrata de Estados Unidos ahora yo defiendo la soberanía de Malvinas también cuando voy a Estados Unidos y Estados Unidos no nos ha acompañado siempre en la defensa de soberanía de Malvinas ahora alinearse con Estados Unidos es resignar la soberanía de Malvinas no yo me alineo con la Argentina entonces ¿cuál es el mejor camino el multilateralismo? ¿por qué? porque además la batalla que viene en los próximos 20 años tiene cuatro ejes económicos y una realidad política los cuatro ejes económicos son la seguridad alimentaria global y Argentina Brasil Paraguay y Uruguay producen el 28% de las proteínas que consume el mundo la seguridad energética y Argentina tiene la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de oil de petróleo el tercer eje de debate del mundo son minerales raros minerales y tierras raras y Argentina tiene en el triángulo del litio junto con Bolivia y junto con Chile la posibilidad de dominar el mercado del litio mundial de la mano o a la par con Australia y el cuarto punto que domina la economía mundial de los próximos años es la economía del conocimiento y Argentina tiene en nuestra región junto con Colombia los dos puntos de elegibilidad más importantes ¿por qué? por el peso que tiene la educación pública en la Argentina entonces sobre esos cuatro principios digamos o sobre esos cuatro ejes en los que el próximo en los próximos 20 años el mundo va a disputar un principio que es multilateralismo a todo aquel que me compre talento argentino que me compre minerales con valor agregado que me compre energía con valor agregado que me compre proteínas con valor agregado que me compre trabajo argentina argentino bienvenido bien dos últimas cuestiones que me comprometí públicamente ¿tenés alguna valoración de la decisión judicial de reabrir otro sur los sauces y memorándum? me llama mucho la atención el timing político en medio del proceso electoral y es raro ¿no? raro no apareció en nueve meses estuvo ahí dormida aparece ahora después de la paso cuando se cae un sector de la oposición se derrumba en la encuesta raro el sábado pasó mañana Cristina va a decir que es una perseguida ¿es? ¿sos vidente? sí bueno vamos a ver yo me gustaría verla antes de opinar en todo caso que va a decir ya lo dijo mil veces ¿no? bueno convengamos que tiene derecho a defenderse en la justicia ¿tiene? más vale bueno ¿está garantizado su debido proceso? asignemosle el derecho a defenderse en la justicia y en todo caso seamos todos por esto de la independencia de poderes garantes del debido proceso ¿es una perseguida política? mira en todo caso más que la discusión sobre si es perseguida o no política está claro que el timing de la justicia para con los casos que causan estrépito sobre la figura de Cristina es un timing con mucha precisión electoral ¿no? no te llama la atención que cada vez que aparecen los momentos electorales se reabren se mueven eso no te llama la atención como periodista no te genera como inquietud a mi me llama la atención que palmarias pruebas para llegar a un procesamiento hayan sido cerradas inexplicablemente a la hora del debate del proceso oral pero es un tema largo está bien no conozco puntualmente digamos el fallo del tribunal oral pero supongamos que te asigno ¿no te llama la atención que pasaron 15 meses? jubilaciones o no querés decirlo bonos para jubilaciones que te llama la atención bonos para las jubilaciones reducción de ganancias 18 mil pesos de reducción etcétera etcétera pavimentan el camino para la hiperinflación se escucha es el discurso de cambiemos de discurso hoy hoy lo escuché a de pablo decir esto mira yo te voy a decir algo eso es no conocer las cuentas del estado porque por ejemplo dentro del presupuesto el impuesto país no estaba ¿no? ¿cómo se financia todo esto que algunos denominan plan platino? ¿me dejas que termine? correcto gracias eso es no conocer las cuentas del estado el impuesto país no estaba y el impuesto país representa un volumen de recaudación que no estaba previsto dentro de los gastos del estado porque el impuesto país también fue una consecuencia de la negociación con el fondo que pegó en precios y que de alguna manera condena con impuestos condena con impuestos el trabajo importado y sentimos que la mejor forma de ayudar a quienes eran víctimas del aumento de precios porque el 40% de nuestra economía tiene componente dólar el que fabrica este vaso el 40% de este vaso tiene componente dólar porque tiene cosas importadas entonces estamos financiando gran parte de estas medidas con el impuesto país que es una sobra recaudación que estuvo el estado argentino sobre los precios de los productos importados ¿hay riesgo de hiperinflación? no ¿por qué caen los bonos argentinos en el exterior? porque uno de los candidatos competitivos o tal vez el más competitivo según ustedes está diciendo que otra vez la Argentina va a incumplir que va a reestructurar y es gravísimo eso mi ley no importa yo lo que te digo es nuestra responsabilidad es cumplir los contratos que tenemos en el exterior cumplir con nuestros pagos nuestra responsabilidad es que Argentina deje de ser el participante tóxico del mercado de capitales hablar como hablan irresponsablemente de reestructuración de reperfilamiento hablar de rediscutir una deuda que se rediscutió hace tres años transforma a la Argentina en tóxica y nosotros lo que tenemos que hacer es tener orden fiscal tener superávit comercial tener competitividad cambiaria acumular reservas y sobre todas las cosas definir un modelo de desarrollo con inclusión cumpliendo nuestros contratos con el mundo baja inflación seguridad educación como prioridad como objetivos la pregunta que te dije sobrevuela toda esta nota ¿por qué no lo hicieron en estos cuatro años? o sea sequía ya se sequía la guerra y ah pero Macri no pandemia te faltó en el medio un año y medio el mundo tuvo pandemia sí claro no tenemos somos el tercero en la inflación del mundo claro porque la diferencia es que nosotros por culpa de Macri entramos a la pandemia sin crédito externo veníamos del default en pesos del endeudamiento con el fondo del incumplimiento de Macri y del programa con el fondo y sin deuda soberana y eso fue en marzo del 2020 y ¿sabes con qué financió Guzmán todas las políticas de la pandemia con emisión? de tu gobierno Guzmán gravísimo perdóname pero ¿sabes por qué? porque Argentina no tenía crédito y no es ah pero Macri es porque criminalmente Macri para pagarle a los fondos de inversión que se iban de la Argentina porque dejaron de creer en él se tiró en palomita al fondo monetario y le dejó a la Argentina una deuda de 46 mil millones de dólares la más grande de la historia del fondo y la más grande de la historia argentina hoy tenemos una deuda mayor gracias a la emisión ¿no? no no mayor mayor que en el 2019 sí sí claro como todos los países porque pasaron todos la pandemia ¿sabes cuál es la diferencia? que tuvieron crédito externo porque no tuvieron a Macri antes es una pregunta clásica de cierre de este programa y va nos morimos y ¿qué pasa? yo si nos morimos si me muero tengo una mala noticia nos vamos a morir ah sí ya sé si me muero me gustaría volver a nacer volvería a elegir la Argentina para nacer y volvería a creer que este es el mejor país del mundo para vivir gracias por venir gracias a vos